Miro al cielo Y te agradezco Por todo lo que me da Cada día me sorprendes Sé que conmigo estás Si estoy atento puedo verte Entre nosotros aquí estás Bendiciendo nuestras vidas Vida plena regalas Tú estás conmigo Regalándome tu paz Me llenas de alegría Y nueva esperanza al caminar Estás conmigo Regalándome tu paz Me llenas de alegría Y nueva esperanza al caminar Eres mi tesoro Y lo quiero compartir Que podamos conocerte Y consigo vivir Infelices vivir para siempre contigo Danos oídos atentos Y un corazón abierto Y un corazón abierto Para ti Tú estás conmigo Regalándome tu paz Me llenas de alegría 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 Y nueva esperanza al caminar Me llenas de alegría Me llenas de alegría